Música Criaturas, después de mil años hemos llegado al quelite Va que si llegamos a los quelites Ya llegamos a los quelites Si que si que si Criaturas, ya llegamos Ay quelite Voy a mover la carriola Ahorita les digo que onda conmigo y mi vida Bye Despierta, Sobar, despierta ¿Tan graduado los médicos? ¿Eh? ¿Tan graduado los médicos? Ya, ya yo los probado, ¿no? Jajaja ya llegué al cantón después de mil horas ya llegué a policía a cocinar este hombre se durmió se durmió estamos esperando que nos den el desayuno porque ya tenemos hambre ¿qué hace abuela? saluda a la cámara hola estamos con la abuela Carmen que nos va a hacer un charito dice a mi choco que mamá no oye yo creo que le vamos a tener que prestar la pelilla de la bolina para que los huevos no son huevos son huevos de rancho? ¿tiene gallina o qué? sí, allá donde va a trabajar ay, yo pensé que aquí ay, qué chiquito el patio me acuerdo cuando se vea bien grande ay, tienen un periquito habla burro hay pollos chiquito el patio chiquito el patio ay, un paquillo mira, pollitos ay, qué bonito chiquito el patio me está picando me está picando ay, ciruelas ay, todavía no hay de pero todavía no se pueden comer ay, hay aquellos que están bien grandes árbol de ciruela ay, también hay gatos todo es una ganta de rancho esta era la antigua casa de mi bisabuela ay, se ve bien apetitosa esa, ¿verdad? miren, ciruelitas esa se ve bien apetitosa déjenme la busco la corto se puede comer ya no la hallo la que se ve bien apetitos ay, ya la vi ay, ya la va con ¿tú cómo te llamas? milagros ah, milagros mi gato nos va a cortar una ciruela ay, ya la vi venga, sí a ver a ver a ver, la voy a lavar y me la voy a comer a ver, vamos a ver se quiere subir mucho te va a poder subir, gorda mira, esta parte cortó una milagros mira vamos a ver vamos a ver el visto bueno a ver manchis, que buena que buena jade bien buena mucha jade bien buena recién cortadita del árbol ah, Muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡EU! ¡Suscríbete! 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 ¿Verdad, milagros? La milagrosa lleva sus flores ¿Para quién son, milagros? Para tu abuela Mi mamá No va llevando más que celular Mi abuela Carmen cargando flores Para mi abuela Shona Los novios del Kelite La reina del Kelite No fuimos Está muy lejos del panteón La turista número uno ¡Ay abuela! Hasta acá hago mi sombrero ¡Ay qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay qué bonito! Pero está bien bonito el pelo Pero no se sale Ahí nada más ladra ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La travesía del panteón. Ya nos vamos. De regreso al cantón. Vamos. Ya comimos. Ya comimos. Me parezco a la... A la... Todo lo canto. ¿Te acuerdas? Vamos. Vamos a ir a la plazuela. A ver qué nos compramos. Algo de 5 pesos porque no tenemos dinero. Ya es tarde. Ya es tarde. Ya es como la una, ¿verdad? Ya van a ser las 2 de la tarde. Ya ves la del tour. No te digo. ¿Vives por ahí? En la... En donde está la puto amarilla. Ajá. Ajá. Ah, ya vi. ¿Ya la viste? Ahí la partecilla. Sí. Esta es una de las calles del Quelitito. No. La segunda principal. La segunda principal. La segunda principal. Porque nomás hay dos. Porque nomás hay dos. Dice mi mamá. Ella. La topógrafa ya dijo todo. Ja, ja, ja. Así que... Más sola ahí viene. ¿Eh? Ay, ya me maestré ya, tía. Je, je, je. Vamos a ver qué nos compramos. Qué venden, eh. Bastardín. La tía. Con el gorrito. Este es mi primer día de las madres. Oficialmente. Y me autorregalé un día en el Quelite. No hay más. Pondigo que la Romina vaya y me compre un regalo. Todavía no me compra nada la morra. Al contrario. Se gasta todo mi dinero. Descanzas bonitas. Ay, qué bonita esta. Mira. Muy bonitas las casas. Todas son de colores muy brillantes. Es un pueblo mágico. Es un pueblo mágico. Es un pueblo mágico. Es un pueblo mágico. Turístico el pueblo. Carísimo también. Ajá. Mira. ¿Eso qué es? Aquí se llama Paseo Calle de la Plazuela. Don Prisiliano. ¿Sí ven? Ahora es Don Prisiliano. Antes Calle de la Plazuela. Ok. Miren la Plazuela. Vamos a llegar a la Plazuelita. Aplausos. 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 Miren la Plazuela. Venpod. oo